Ahora 7, 6, 5, 4, 10, 1, 8, dice 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10 El árbol más grande de todo el país El árbol de navidad de la hermosa de la capital, bananera, de la mañana Queridos asistentes Estamos rompiendo récord De buena onda y veré los ensueños Y hoy, con este hermoso árbol encendido Damos inicio al mes más importante Al mes donde se celebra la navidad Que no arranca con la fecha calendaria Arranca desde el momento que lo tenemos En nuestro corazón Aquí empiezan las navidades Hermasada, bienvenidos Desde ya corre, dale un abrazo A esa persona que tanto quiere Dame un beso Dime lo quiero, lo adoro Lo respeto Se viene el tiempo más bonito del año Dime lo quiero, lo adoro